Bien, entonces nosotros nos quedamos en una información que queremos llevar de un código EPSG que tiene un mismo datum, pero tiene ya una proyección. Esta es la zona 14 norte. Yo la quiero pasar a un código EPSG 4326 en un datum de referencia, también WGS 84. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Este viene de proyección en zona 14 y simplemente damos convertir. Vamos a ver si nuestra información. Aquí vamos a tener los dos. Y ahí la vamos a tener esa información para el Estado de México. Que si yo lo hubiera abierto utilizando este primer archivo que no trae la corrección, perdón, este. Si yo hubiera abierto de forma automática. Fíjense, tenemos aquí el EPSG 32614. Pues por esta proyección dinámica, todo lo hubiera abierto aquí y yo no me hubiera dado cuenta. Hasta que lo publique en un dashboard o en una salida en web. Pero en este caso que ya tenemos la conversión hecha, ya tenemos el datum WGS 84. Mi información ya está con el EPSG 4326. Y pues yo ya puedo tener una seguridad de que estamos publicando información en la web con un mismo sistema de referencia. Este que ya no vamos a usarlo, lo podemos eliminar y yo puedo seguir trabajando con mis áreas protegidas. ¿Y qué pasa ahora? Yo digo pues ya tengo convertido, ya cumple mi información con lo que requiero. Ahora sí vamos a editar algunas cosas. Si yo quiero editar algunos polígonos, voy a tener todas estas opciones. Si yo no quisiera un fondo, un foreground, aquí lo vemos. O quisiera cambiarle el color, pues puedo hacerlo. Pero no me interesa que esta información ahora tenga un fondo. Entonces elijo este símbolo nul y solamente me va a dejar los contornos. Aquí puedo cambiar la anchura de mis contornos. E inclusive al mismo contorno darle el tipo de línea que yo quisiera establecer. Estamos en un tema de línea fronteriza. Vamos a ponerle un tipo de rojo más oscuro. Y ahí vamos a ver ya nuestro límite estatal. Aquí yo puedo modificar el orden de las capas. Y si hubiera algo que obstruye algún rasgo, pues yo puedo cambiar su posición fácilmente. Y yo deseo entonces hacer una primera vista que me parezca adecuada. Yo tengo esta pestaña. ¿De qué manera puedo construir un primer mapa? Aquí ya tengo algunos que ahora no vamos a utilizar. Vamos a borrarlos para que no nos vayamos a confundir con ellos. Y si yo deseara guardar esto aquí y empezar a trabajar con otras con otras capas, simplemente le doy cerrar a esta pestaña y me va a preguntar si quiero salvar los cambios en el espacio de trabajo de EDOMEX de Estado de México en el Data Source Municipios EDOMEX para esta nueva esta nueva capa EDOMEX. Entonces le voy a decir que sí y vamos a darle un nombre a nuestro mapa. Cueva curso. Le vamos a decir OK. Y ahora sí, cerró la pestaña y ya tenemos nosotros nuestro mapa aquí guardado. ¿Y de qué modo lo puedo hacer visible nuevamente? Pues lo arrastro y ya recupero mi trabajo avanzado. Entonces, todo esto ya conforme en sí un mapa. Pero estamos también dentro de un Data Source, un conjunto, perdón, de Data Sources que yo ya establecí, que lo puedo hacer más grande. Pero yo ya tengo la certeza que aquí hay un mapa con esta primera vista que a mí me parece importante guardar para comenzar a hacer un análisis más a fondo de los objetos que yo pudiera tener ahí de interés. Ahora, si yo quiero agregar otro Data, otro Data, otro File, otro Archivo, para el caso de Estado de México, nos decimos agregar sus centrales eléctricas. Ya me reconoció este Data Source como vectores de tipo punto. Yo arrastro. Y bueno, aquí yo tenía las propiedades. Yo tenía el Layer Style. Aquí recuerden que me puedo ir a Properties. Y vamos a ver su sistema de coordenadas. Ay, miren, pues efectivamente este es 4326. Yo ya no necesito hacer ningún cambio. Eso me funciona. Sin embargo, para el estatal, este que viene de una fuente distinta, me voy a ir a sus propiedades. Entonces, yo ya veía que este tiene un ITRF. Este está, obviamente yo no lo puedo corregir, pero vamos a validarles algunos datos. A este, por ejemplo, este de localidades urbanas, yo lo voy a agregar. Ya tengo ahí las localidades urbanas. Y vamos a hacer una primera validación. Me voy aquí a los datos. Gracias. 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 Déjenme ver si la puedo hacer para la información que está con candado para los gobiernos. Me parece que eso nos va a restringir. Simplemente aquí lo que nosotros tenemos que establecer son nuestras reglas topológicas para la evaluación. Y ese es otro de los primeros pasos que se habían comentado. Yo debo tener certeza. Déjenme ubico aquí en las ANPs. Aquí sí. Esto es importante recordar esta restricción que ponen los gobiernos. Ustedes también las van a poder hacer, darle ese candado a su información. Vamos a verificar aquí cómo viene nuestra información. Yo establezco las tolerancias. Esta es una tolerancia muy baja para encontrar sobreposiciones entre regiones o de polígonos. Esto pudiera funcionar para esta escala. Pre-procesamiento, sí. Aquí puedo darle yo la opción de reparar la topología o los errores topológicos. Vamos a dejarlo mientras así a ver qué errores nos pudiera encontrar. El data source y el tipo de chequeo de resultados que yo quiero obtener. Le va a dar el mismo nombre a este dataset. Y me pregunta que si yo quiero cerrarlo y continuar. Así es. Y comienza a hacer mi validación topológica bajo ese primer parámetro que yo tengo. Y al parecer pues esta información está generada bien. No tenemos aquí ningún error aparente. Ya nos los desplegó. Si hubiera aquí un error en la confección de estas poligonales, algún vector abierto, nos daría aquí el listado de todos esos casos. Yo le puedo pedir que los corrija de forma automática. Sin embargo, corro el riesgo de que si tengo un parámetro muy amplio o muy corto, se me puedan hacer deformaciones en mi cartografía. Lo conveniente siempre es hacer una revisión puntual de esta corrección topológica. Esto no estaba listo para hacerlo ahora. Sin embargo, es importante que vean cómo se debe generar y las restricciones que pudiera haber en la información que ustedes estén manejando. Y vean, me abrió esta prueba. Me la abrió en una pestaña nueva. Estos resultados de los errores topológicos me genera una pestaña. Yo no deseo guardar el mapa. Le digo que no. Y estamos aquí de vuelta. Ahora digo, pues, para mí es preciso encontrar algunos rasgos más allá de los que ya me da esta cartografía per se. Voy a hacer algunas transparencias para poder acceder a visualizarlos. Y ahora sí vamos a usar un mapa web de referencia. Este de OpenStreetMap me gusta. El tipo de... Vean, aquí me está abriendo. Si recordamos, vamos a ponernos en el de prueba. Yo puedo elegir la versión estándar o puedo elegir alguna otra versión. La de ciclistas o la orientada a transporte. Y ponerlo en una ubicación en donde no pierda mi información. Entonces, ya me da elementos de referencia. Y digo, ah, mira, pues, aquí está la Ciudad de México. Yo ya puedo empezar a trabajar con algunos rasgos básicos. Ya no necesitaría desplegar más cartografía. Ya con un servicio web, obviamente, yo podría que reconocer rápidamente hospitales. Todo lo que se pueda ir confeccionando. Pasa lo mismo. Si recuerdan esta información, tal cual OpenStreetMap va a traer su modelo geoidal de referencia. Simplemente ustedes tengan claro. Al ser productos web estándar, vamos a tener mucha claridad de qué están utilizando ellos. Por lo general, usan coordenadas geográficas. Tendríamos que verificar su datum. Son compatibles. Entonces, a menos que no lo quisieran ustedes mostrar en un mapa de salida y publicarlo en la web con este, con esta misma mapa base, pues, podrían ignorar esta cuestión del marco de referencia. Estos productos son muy claros, son muy precisos hasta donde viene especificado, pero dan certidumbre porque tienen unos metadatos muy completos. Ahí van a encontrar toda la información de acuerdo a sus sistemas de referencia y navegarlo así sin ningún problema. Este tema de la conversión yo creo que puede ser de mucha utilidad para cuando se manejan grandes cantidades de datos y cuando la escala de los mismos va a ser, en términos cartográficos, una escala grande. Entonces, van a tener la necesidad de conservar precisiones de la posición, en esos momentos sí es indispensable realizar sus conversiones. Algunas de las operaciones que ya podríamos establecer, y me voy a permitir abrir otro archivo más de tipo línea. A ver si por aquí tengo alguno. No, esta es muy grande. Vamos a, vamos a entrar a las operaciones. Estamos en datos. Yo aquí ya me moví. ¿Se acuerdan? Este es el punto de partida. Me voy a la siguiente pestaña que son datos. Y aquí a las herramientas de conversión. Yo puedo transformar de puntos a líneas y todo lo que ya se había explicado. O puedo tomar un atajo e irme directamente a la caja de herramientas. Y hacer algunas operaciones básicas con mi información. Aquí podemos encontrar también las conversiones que veíamos aquí arriba. Son dos maneras de llegar. Todas estas operaciones me van a permitir generar información nueva. También voy a poder geocodificar para algunos casos que ya estén dados de alta en los países de donde son. Tengo el módulo topológico. Este topology check lo pude haber yo ejecutado desde aquí. Podemos exportar estos datos. Y esta herramienta, que esto será algo que veremos en el curso de cierre. Una de las etapas finales será el mapeo y la publicación ya de los mapas. Son varias las herramientas que podemos nosotros utilizar para ello. Generar los buffers, análisis de proximidad y los queries que si estamos trabajando con los archivos SQL, lo podremos ejecutar de esa manera. Ahora, si ya contamos con información desde los softwares más comerciales, recuerden que este ya lo usamos y importamos archivos shape, pero también están los textuales, los DEM y las geodatabases que se manejan en ESRI o de AutoCAD. Igual los productos de Google, archivos KML o KMZ o de raster. Bien, con esto nosotros estaríamos dando cierre al tema de los sistemas de referencia y sus conversiones. Yo creo que lo ideal es que ustedes, cada uno de ustedes hagan las pruebas con sus códigos ESPG. Y con ellos ver qué situaciones pueden encontrar, compartirnoslas si hubiera alguna dificultad en su ejecución. De no ser así, pues, comentarnos acerca de las necesidades que ustedes tienen, el tipo de proyectos y la decisión que tomaron. Por qué tomaron una decisión de utilizar información proyectada, por ejemplo, o por qué se fueron por las coordenadas geográficas. Simplemente si lo hicieron porque la información que les entregaron venía con esas características, pues, reflexionarlo, reflexiónenlo en cada caso que ustedes estén trabajando. Si ese es el más adecuado para la necesidad de los proyectos que están ahora realizando. Y de no ser así, cuál sería entonces este sistema de referencia más adecuado para los proyectos que ustedes ahora están ejecutando. Eso, eso es muy bueno, escuchar a las experiencias de otros, de por qué decidieron tomar un sistema en lugar de otro y algunos criterios de conversión que les hayan, les hayan ayudado a resolverlo. Yo dejaría esta etapa del curso hasta aquí. Lo que vamos a estar nosotros haciendo el día viernes será analizar todo lo concerniente a la producción, al mapeo propiamente, ya con las herramientas de salida, todos los grids, todas las escalas y símbolos básicos para generar mapas. Recuerden que tenemos detrás un proceso metodológico, iniciamos por la extracción, que es el ETL, algunas herramientas de transformación y algunas herramientas ya de carga hacia la web. Justamente esa carga, lo que va a requerir son mapas ya terminados. Ahí nos vamos a abocar en el uso más básico del IDESCTOP. Ya el tema de licencias, yo veré con mis compañeros, con quién puedo canalizar esa necesidad que aquí se estableció. Y no sé si queda algo, alguna duda o algún comentario hasta el momento que quisieran compartir. Sí, Enrique, bueno, agradecerte en primera instancia. Una de las preguntas que ejecutaron por aquí por el chat es el señor Julián Alvarado de G-Location. Él pregunta, hablando de Google, ¿tienen alguna idea de cómo podríamos conectar la base de datos de BigQuery y Google Earth Engine? No sé si puedes desarrollarlo o te lo puedes llevar de tarea para el próximo encuentro, no sé, como tú prefieres. Me encanta la pregunta, no sé quién la hizo, pero yo también le pregunté lo mismo a Pedro y a Fan recién que empecé a trabajar con esto. Veo, puedo interpretar que ya estás trabajando con Big Data, lo cual me encanta. Pásame tus datos, ¿no es cierto? Yo creo que el tema BigQuery es algo que no he visto funcionar para el tema geoespacial. Si tú ya tuvieras alguna salida o algún producto ya generado a partir de BigQuery con características o atributos geoespaciales, yo creo que podríamos hacer esa pregunta. Yo obviamente la voy a canalizar. Afortunadamente ahora Fan y Pedro están aquí en Ciudad de México. Yo voy a consultar con ellos para ver de qué manera pudiéramos hacer esa lectura desde datos de BigQuery en algún producto de SuperMap. Lo que creo que sí pudiéramos tener de respuesta es, más bien, cómo formular la pregunta. Sería si el BigQuery o el Google Earth Engine lo podemos nosotros leer, todo lo que ahí se genera lo podemos leer directo en eDesktop. Es decir, establecer la conexión como si fuera una base de datos, que no vi el formato aquí, no lo vi presente, hacia la herramienta eDesktop y generar algún proceso automático, obviamente, a eso que me está entregando Google. Yo poderle hacer un procesamiento más sofisticado geoespacial y publicarlo así. La otra vía que creo que podríamos preguntar es si las herramientas de SuperMap Online, incluido el ePortal y el eServer, nos pueden dar la lectura directa de esa Big Data o de esos datos geoespaciales en el motor de Google. Me la puede dar en un producto, pensemos en un dashboard, que mi dashboard se esté nutriendo de ese BigQuery que tú ya tienes establecido. Y esté leyéndolo en tiempo real. Me parece que sí, sí puede haber la funcionalidad. No sé si el formato con Google sea compatible en este momento. Pero sí sé que los dashboard en los productos de China leen información que se está generando en Big Data desde nube. Eso pudiera ser que sí, me parece una pregunta totalmente interesante y si quisiera yo también entenderlo, me lo llevo ya como consulta de tarea. Digo, queda aquí grabado y te tendría la respuesta. La respuesta la compartiría obviamente en el foro. A lo que me digan, seguramente lo va a comenzar a analizar el equipo en China y yo les daré la respuesta. Si no fuera en la sesión siguiente, tenemos aquí acceso a sus correos. Se les enviaría ya la noticia acerca de esta excelente pregunta. No sé quién la realizó, Leonardo, en el chat. Me está complicando aquí las cosas. Debe ser como saliste y entraste a la sesión. No lo ves. La hizo Julián. Julián está por ahí, ¿verdad? Julián Alvarado de G Location. Él es una empresa de Colombia. Ya lo vi. ¿Es colombiana la empresa G Location? Sí. Ellos son colombianos, una empresa de aquí de Bogotá. Ellos hacen parte del ecosistema de una empresa más grande que la empresa más grande, si vamos a hacer información, que son partners de Google. Ah, claro. Conozco esa figura. Fíjate que eso es una muy buena fórmula para proyectos. Justo yo conocí ahora y me parece que son competencia de G Location. Bueno, antes de entrar en el diálogo, simplemente voy a detener la grabación. Bueno, antes de entrar en el diálogo, simplemente voy a detener la grabación. Bueno, antes de entrar en el diálogo, simplemente voy a detener la grabación.